Te vuelvo a ver ¿Cómo te va? Pregunto en mi cabeza pero luego se va No tengo la certeza de que pasará Si lo vuelvo a intentar Busco un oasis en el desierto Me deslizo por las dunas de tu cuerpo Coges el tren, me avisas de que algo no va bien Y yo pensando en qué puede ser Lo que hice esta vez Y no puedo respirar Si pienso que un día no estará Por eso necesito saber Cuando te volveré a ver